En el año 1951 llegó para competir al Festival de Venecia una película de un director japonés que por más que era bastante popular en su país, era prácticamente un desconocido en Occidente. Esta película no solamente ganó ese festival, sino que terminó quedándose con el Oscar a Mejor Película Extranjera. De este modo, gracias a la película Rayomón, es que el gran director Akira Kurosawa fue conocido en todo el mundo y con él también en el cine japonés. Basada en un par de relatos de Akutagawa, que es un escritor que Kurosawa frecuentó en varias ocasiones, la película cuenta un hecho de sangre que ha escurrido durante el medio de voz japonés, la violación de una mujer, de la esposa de un noble y el posterior asesinato de éste. El asunto es que lo hace a partir de varios puntos de vista, de gente que fue testigo, de gente que no, incluso de una de las víctimas a partir de una aparición sobrenatural. Esta era una época en la que el cine, que ahora llamamos clásico, ofrecía muy pocas opciones más allá del esquema básico de presentación, desarrollo y desenlace. Por eso Rayomón fue tan interesante, porque aún a riesgo de incomodar al espectador con información falsa, jamás perdía su interés. Los habitudes del Ciri Club, Unzal Liberarte, han elegido a Rayomón, de Akira Kurosawa, como una de las cinco películas para que veamos en este mes de noviembre. El mes en el que los espectadores son los programadores. Los esperamos entonces este jueves a las 19.30 en el Teatro Tornavía. ¡Suscríbete al canal!